Tras ser inmunizada con la vacuna de Pfizer hace algunos días, una doctora internista de la clínica 7 de la ciudad de Monclova se encuentra ahora bajo observación en la Sultana del Norte, en Monterrey, Nuevo León, después de presentar algunas reacciones alérgicas adversas, entre ellas encefalitis. De hecho, es el primer caso de encefalitis como reacción a la vacuna de Pfizer que se registra en el mundo. Inmunizada con una de las vacunas anticovid-19 que el gobierno federal envió a Monclova, la doctora internista de la clínica 7 del Seguro Social, Carla Cecilia Pérez Osorio, presentó encefalitis, una severa reacción adversa que no se había registrado en ninguno de los otros vacunados del mundo. De acuerdo con el IMSS, la doctora de 32 años de edad es alérgica al trímetro prim con sulfametoxazol, lo que pudo haber ocasionado la mala recepción que tuvo su cuerpo a la vacuna para prevenir el contagio del nuevo coronavirus. La COFEPRIS y la Dirección General de Epidemiología atrajeron el caso debido a que media hora después de ser vacunada, la doctora Pérez Osorio presentó erupción cutánea, crisis convulsiva, disminución de la fuerza muscular y dificultad para respirar. Por la gravedad de su cuadro médico, la trabajadora de la salud fue trasladada de Monclova a Monterrey, donde la ingresaron a la clínica 25 de alta especialidad del Seguro Social, para tratarla por las convulsiones y la parálisis de sus extremidades. Durante las últimas horas, Carla Cecilia dejó de convulsionar y se mantiene estable debido a la reacción inmediata de los especialistas de medicina crítica que lograron disminuir la inflamación de su cerebro. Sin embargo, la Secretaría de Salud Federal, mediante diferentes instituciones, comenzó una investigación para evitar que se repita un caso como el de Monclova. Respecto a Pfizer y BioNTech, la evidencia científica de sus ensayos con la vacuna no tiene registrado ningún caso similar en el mundo, por lo que una vez más, Monclova está bajo la observación de las autoridades sanitarias durante esta pandemia. Con imágenes de Telesaltillo, Rosalío González.